Nosotros por esa parte nos hemos sentido recontra, engañados, porque creo que han tratado de aprovechar que aún nosotros recién nos estamos formando. Estas son parte de las declaraciones de un grupo de estudiantes del tercer y quinto ciclo de la carrera de administración técnica del Instituto Superior Privado Santo Cristo de Bagazán. Estos estudiantes nos pidieron que los esperáramos en el parque de la urbanización 9 de abril, ahí ellos nos piden protejamos su identidad, no solo porque algunos son menores de edad, sino por temor a represalias en su contra. Mas no evitan contarnos lo que ocurrió un fin de semana, cuando dos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria SAP Tarapoto los visitaron a su centro de estudios para ofrecerles capacitación y un espacio para realizar sus prácticas pre-profesionales. Según narran esos estudiantes, los señores del SAT se comprometían a entregarles un certificado que les serviría como un aval en su carrera técnica profesional. El Instituto se acercaron los miembros del SAT y nos ofrecieron a nosotros un certificado, pero mediante de ellos llevaríamos una capacitación, pero lo cual a medida que nos dijeron realidad las cosas, no fue una capacitación. Fue irse a repartir cartillas, o sea, de notificador a nosotros, a entregar a diferentes viviendas de jirones cada uno de nuestros compañeros, y lo cual a nosotros nos pareció imprudente, porque al principio nos dijeron que nos iba a capacitación, pero lo cual a medida del tiempo nos dimos cuenta que no era lo cierto. Sin embargo, la realidad para estos estudiantes cambió cuando se presentaron al auditorio del SAT Tarapoto, donde se suponía debían iniciar la capacitación, pero dicha capacitación no se habría dado. Los funcionarios del SAT habrían cambiado su versión. Los jóvenes cuentan que lejos de darles las charlas y las capacitaciones, los funcionarios de este ente recaudador les habrían dicho que se encargarían, escuche bien, de repartir las cartillas de tributos para los contribuyentes del distrito de Tarapoto. En un comienzo nos dijeron el profesor que se fue en cada aula de nosotros de administración, nos dijo que simplemente vamos a ir a una capacitación y va a ser por cinco días, pero luego nos fuimos al instituto y luego ahí todavía no nos dijeron sus intenciones. Nos dijeron, nos vamos a ir al laboratorio, eso le llaman ellos, o sea su local, y ahí les vamos a capacitar mejor para que ustedes se sientan en ambiente. Y nosotros creíamos que ellos tienen un ambiente preparado para poder captar mejor sobre cómo va a ser nuestro desempeño como administradores en una empresa. Y la realidad que no fue así, pues no, ahí nos empezaron a decir sobre las intenciones de las cartillas. A partir del día siguiente íbamos a ir a repartir las cartillas y que justo ese día iban a llegar 17 mil cartillas que nosotros deberíamos entregar todo y recién ahí para que nos puedan entregar el certificado. Uno de esos funcionarios es el economista Carlos Documet del Castillo, gerente de cobranzas ordinarias y fiscalización del SAT, el mismo que acepta haber sido él quien se presentó ante ellos. Miren, quien les habla ha sido la persona que ha hablado con ellos en el aula. Se les indicó. ¿Este es el economista al que ellos hacen en Cuba? Seguro, seguramente. No, éramos dos, hemos sido dos economistas que hemos sido. De repente soy yo, porque yo soy el que me dirigí también más a ellos. Efectivamente, se les dijo que la contraprestación de lo que ellos nos iban a dar era el reparto de los documentos. Y nosotros les íbamos a dar capacitación, como que les dimos. El primer día que vinieron, después del aula, vinimos acá al auditorio del SAT y se les dio la primera capacitación. Lo que ellos tenían que hacer al segundo día era ya comenzar a distribuir para que en forma semanal darles un tema de la tributación municipal. Y les digo exactamente qué tema tocamos el primer día y ellos no lo van a mentir. Hemos tocado cuál es el concepto de tributación, qué es tributo. ¿Ustedes sienten que han sido utilizados por estos señores de salud? Sí, porque lo cual, o sea, nosotros todos somos testigos. Eso, o sea, irse a repartir. Tal vez que no es malo, pero también como estudiantes queríamos, o sea, para menos, nosotros nos íbamos incentivados por la, por el, nos daban, nos iban a dar certificado. Pero a medida del tiempo que nos iban enseñando qué cosas nos van a dar, nos íbamos ya, o sea, imaginando la cruda realidad que no era eso que nos pintaban y ya. Al final, nosotros decidimos con ayuda de un profesor, lo cual ya no asistirá a esa capacitación. Ya que vimos que vivimos en diferentes puntos de Tarapoto y que lo cual nos saldría muy caro, muy costoso. Y que ellos no querían solventar nuestros gastos, no, nada, ni siquiera agüito, refrigerio. No. El funcionario del SAT se muestra incómodo cuando le preguntamos sobre esta situación. El tema es que está ellos en formación. Cuando usted se presenta a un trabajo, lo primero... Usted que les mintieron a estos estudiantes a decirles que se les va a dar netamente un curso de capacitación y que este no vendría sin ningún tipo de condicionamiento, pero cuando se llega acá, les condicionan a que tienen que repartir estas cartillas. No, 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 eso no es cierto. Por favor, eso no es cierto. Nos hemos expresado bien claramente en el aula a decirles qué es lo que nosotros queremos de ellos y qué es lo que les vamos a dar en contraprestación. Nos preguntaron si se les iba a dar, por decir, para combustible de algunos que tienen vehículos. Dijimos que no. Que nosotros no estamos en esas condiciones de poder porque nosotros estamos brindando formación. ¿No es aprovecharse de estudiantes para hacer un trabajo que justamente el SAT tiene un presupuesto, no puede conseguir presupuesto para regresar al trabajo? Aprovechar ese día si lo usaríamos 8, 10, 15 horas. Era el tiempo que tengan libre fuera de sus horas de clase. O sea, era prácticamente 2, 3 horas al día, nada más. Y tampoco no es poner en riesgo la repartición de estas cartillas porque póngase a pensar usted que un estudiante, por el hecho de que no recibe ni un solo sol, no cumpla con la faena o simplemente como no es su tema, lo deje tirando y las cartillas nunca llegan al contribuyente. ¿No se pensó eso? Mire, esa es la responsabilidad que tiene cada uno. Por algo se están formando. Si desde el comienzo ellos muestran irresponsabilidad, entonces ¿qué tipo de profesionales vamos a tener? La responsabilidad tiene el SAT al decirles que les van a brindar un curso de capacitación y resulta que terminarían repartiendo cartillas que obviamente a ellos no... No, no, es que no es así como también lo dices. ¿No? No, no, escuchen, no, es que no es así. Aparentemente estás perjiversando lo que te estoy diciendo. Antes de, se les explicó qué es lo que queremos de ellos y qué les vamos a dar a cambio. No era ninguna obligación. Pero las versiones de los estudiantes es totalmente contraria a la del funcionario del SAT. Y lo más, yo creo que mal fue que, o sea, ellos en el instituto nos hubiesen avisado porque otros nos fuimos a las usas con nuestros pasajes porque somos estudiantes, no tenemos, no es que el dinero nos sobra. Hicimos el propósito de irnos porque creíamos que va a ser beneficioso para nosotros, sobre todo que nos endulzaron con el certificado. Yo creo que de ahí se agarraron, dijeron, estos van a caer porque están en un proceso de su carrera y van a necesitar esto, el certificado, para poder trabajar para su currículum. Pero, ¿por qué estos estudiantes de la carrera técnica de administración de este instituto privado debían ser capacitados por el SAT? Según lo dicho por el señor Carlos Documet, eso obedecía a un convenio firmado entre el SAT y la directiva de este instituto privado. Un convenio que parece no se habría dado y que podría ser ficticio. Tienen un convenio, o sea, ¿dónde está el convenio que ustedes han firmado con esta? El convenio está preparado con la institución, pero no se llegó a concretar porque ya no vinieron por los alumnos. Pero obviamente antes de hacer una idea como esa, hay un convenio para poder un estudios con la institución. No era con los alumnos. ¿Quién firmó o con quién se acordó esto? Con la institución, con el dueño de la institución y con el profesor tutor. Con ellos se acordó. Sobre esto, el instituto no se ha querido manifestar formalmente. Enfoques llegó hasta las instalaciones del Instituto Santo Cristo de Bagazán, donde se nos dijo, detrás de cámaras, que el convenio no lo tenían ellos, que solo fue idea de los señores del SAT. Somos periodistas del programa Enfoques. Ah, sí, ¿ya era en la mañana? Sí, 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 si me hacía alguna tarea y podría dar resultados sobre el convenio que tiene el instituto con el SAT. ¿No tenemos ningún convenio? No, no tenemos ningún convenio firmado. Ellos han firmado el convenio y más nosotros. A ver, a ver, a ver. ¿Existe un convenio? Existió un posible convenio, pero no, no se ha llegado a realizar nada. Además, otro punto en este caso, es que el SAT tiene un rubro donde al contribuyente le cobran, en el caso del distrito de Trapoto, 3.60 soles por cada cartilla. Es decir, estas cartillas no son gratis. El contribuyente paga porque se les entregue. Mira, esto se genera con un procedimiento de costeo. ¿Cuánto me cuesta? No solamente la generación de la cartilla, la confección, sino todo el proceso que eso significa. El papel que usas, el papel bond que se usa en las HRs y en los PUs, la entrega, la contratación de personas. Todo ese monto se divide entre el número de contribuyentes y eso es lo que se cobra, pues, porque no puede ser gratis. Hay que costear por lo menos para que el contribuyente lo pague, ¿no? Sí. ¿Existe un presupuesto destinado para esta situación? Claro que sí. Todos los años se hace esto y en el SAT Trapoto ha ido bajando. Yo me acuerdo cuando yo estaba, ese costo estaba por encima de 12 soles, creo que 13 soles 50 cada cartilla. Luego lo bajamos, llegó hasta 5 soles 70 y este año he visto, porque yo estoy en la Comisión de Economía y Presupuestos también, lo han bajado a 3.66 soles por cartilla, ¿no? El actual reelecto regidor de la Municipalidad Provincial de San Martín y también ex jefe del SAT, Américo Arevalo Ramírez, nos confirma que este ente recaudador del municipio de Trapoto cuenta con una partida presupuestal, no solo para la elaboración de las cartillas, sino también para la contratación de cuadrillas para la distribución de dichas cartillas. Claro que sí. Existe un presupuesto, como te estoy mencionando, desagregado, cuánto se paga por cada rubro. Entonces, ¿por qué desde el SAT Trapoto se habría pretendido utilizar a estos jóvenes estudiantes para repartir estas cartillas? A pesar que, como lo dijo el ex jefe del SAT, existe un presupuesto para contratar personal para que haga estos trabajos. ¿Qué es repartir? No es nada del otro mundo. Se les capacitó cómo deben presentar. ¿Y por qué tiene un contrato personal para que garantice que estas cartillas van a llegar al contribuyente y su distribución se haga acorde a las metas que tiene esta deuda? Como ya te estoy diciendo, hemos heredado una deuda. Hay presupuesto, pero no hay liquidez. ¿Y por esa deuda hay que sacrificar a jóvenes estudiantes? Bueno, no sé cuál es tu intención, como estás insistiendo en lo mismo. Durante una hora de capacitación que tuvimos, lo único que se pasaron diciendo es que tenemos que saber cómo reaccionar, porque va a aparecer un perro, va a haber personas que por lo que estamos haciendo entregar esto, como es de cobranza, nos van a recibir mal. ¿Acaso el evadir a perros o saber cómo tratar con contribuyentes molestos era parte de la capacitación que el SAT les ofreció a estos estudiantes? Y lo peor fue que ni siquiera profundizaron más el tema, simplemente nos dijeron que van a entregar las cartillas y van a tener que reaccionar con el perro, con la persona. Y solo eso. Y eso fue la capacitación, pues no. O sea, nada de lo que es en aspecto de nuestra carrera. O sea, eso ya es lo que nosotros por esa parte nos hemos sentido recontra, engañados, porque creo que han tratado de aprovechar que aún nosotros recién nos estamos formando. De todo esto se puede deducir que alguien pretendió sacarle provecho a estos jóvenes estudiantes, pero ¿bajo qué intereses? Esperemos que el jefe del SAT, quien no ha dicho siquiera esta boca es mía, salga en su momento a dar explicaciones sobre este curioso caso.